Sabíamos que vendrían noticias, pero la verdad es que no esperamos que fuera a ser tan rápido. Lo que sabemos es que van dos, y lo que también sabemos es que no son los únicos. Afición de hoy a México, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, de regreso en casita después de un viaje bastante triste y bastante amargo que fue ser eliminados por goleada en el Acron de lo que es la reclasificación y por ende, bueno, ahora sí hay carpetazo, ahora sí hay dos meses futbolísticamente hablando de vacaciones para este equipo, mucho que replantear, mucho que hacer y quedó claro que Pumas no va a perder un día en el trabajo, está claro que Pumas no va a quitar el dedo del renglón en torno a que el semestre que se viene sea grato y sea ventajoso para este equipo. Hoy se anunciaron las primeras dos bajas, una de ellas la esperábamos absolutamente todos y la otra, unos la esperábamos y otros no realmente y causó, la verdad es que bastante pero bastante sorpresa. Ahora, también algo importante que mencionar, el hecho de que las noticias estén llegando tan rápido nos pueden prácticamente confirmar que la intención es con Lilini mantenerse un gran lapso de tiempo. Lilini no va a salir de Pumas, si bien esto es un poco lo que ya se sabía, la intención ahí estaba y ofertas por otros clubes también se mantenían. Pero con esto confirmamos que Andrés Lilini no va a salir de Pumas y va a ser el encargado justamente de seguir llevando a este equipo por tintes y por lares muchísimo más positivos. Se sabía y desde que Pumas fue eliminado en la final de vuelta, también desgraciadamente por goleada en contra de Seattle, nos comentó Lilini que ese había sido un último partido de prueba para varios, que era un hecho que iba a haber modificaciones en la institución y horas después de que el semestre acabara tras el juego en Lacron se confirma que uno, Sebastián Saucedos oficialmente baja el club de diversidad nacional y que segunda, el hombre que Lilini ya nos había adelantado en una conferencia de prensa que iba a salir de esta camada de brasileños que habían llegado a Pumas, el hombre que iba a salir era José Rogero. Era lo que se esperaba porque de Igor Pumas no se va a desprender y de Diogo yo veo poco probable que Pumas se vaya a desprender. Es por ello que Rogero también deja de ser a partir de hoy parte de la institución junto con Sebastián Saucedo. Creo que son dos temas o dos situaciones que si bien Pumas no se en conjunto, sí hay que diferenciar en muchos sentidos. Claramente Saucedo con un paso más largo en el club universidad nacional siendo parte de esta camada anterior de refuerzos que llegaron sin ningún nombre también en teoría porque varios tenían recorrido y presencia en la liga MX pero Saucedo fue parte de este grupo que no la rompió. Llegó junto con Johan Vásquez, llegó junto con Mayorga, llegó con nombres por ahí bastante, bastante interesantes que al final acabaron rompiendo y haciendo cosas interesantes inclusive en menos tiempo con Pumas. Saucedo recordemos que debutó con gol, debutó con buen fútbol y se hablaban de cosas por ahí que podían se hacer para bien. Pumas en los años recientes ha flaqueado y muchísimo de volantes, de gente que te lleve el balón a línea final, de gente que te desborde, de gente que te centre y de gente que realmente le rompa las líneas al equipo rival. Saucedo parecía de inicio en su primer torneo que podía ser ese hombre y recibió el apoyo de la afición en todos los sentidos aunque la verdad es que lo perdió muy pronto. Saucedo se creó en el limbo y realmente desde su juego uno, que insistido fue con un gol en su debut, la carrera de Saucedo fue completamente de más a menos. Inclusiva llegará a ser hoy en día el hombre más agucheado de Pumas en las semanas recientes, fue prácticamente lo que se figuró. Fue el refuerzo como tal que la afición pedía ya a gritos que saliera de la institución, el primer nombre que entrara en esta lista y al final de cuentas así fue, sin pena y sin gloria y prácticamente dejando absolutamente nada. Saucedo se despide de cantera, habrá que ver con qué sentir considerando que justamente fue el último hombre agucheado y pedido por la afición que dejara la institución. Es un hombre que al final de cuentas y se dice y no pasa nada, le acabó pesando y mucho la playera, le acabó costando demasiado. Realmente en la mayor parte del lapso se convirtió en un hombre recurrente como cambio y no necesariamente como un hombre titular. Al final de cuentas Saucedo nunca se puede hacer de ese lugar, nunca se puede hacer de un espacio, inclusive pierde posición en su selección nacional también y se va a insistir sin pena ni gloria. Y el otro caso es el que deja a más de uno un poco más dolido, el tema de la sorpresiva para muchos salida de José Rogerio de la institución. En lo personal creo que era también una salida esperada y con el debido respeto para Rogerio que en su momento tuvo tintes interesantes, no afecta en lo más mínimo al fútbol del próximo semestre de este equipo. Rogerio se convirtió en un hombre más de momentos, en un hombre más de jugadas, pero no necesariamente en un hombre de regularidad, de constancia y de realmente valor importante en la institución. A mí en lo particular me ilusiona el próximo semestre poder ver a Dineno en dado caso de que ojalá y sea así el comandante se mantenga en la institución. Junto con Diogo creo que esperemos ya haya quedado clara la elección de que Diogo no te puede jugar por las bandas de que ya no necesitamos meternos en esta intención de empezar a inventarle posiciones a gente como Diogo, al Enano, a Rubalcaba, a Fabi Álvarez y poner a quien sea por la banda porque los hombres que sí te juegan esa posición, como tal es el caso de Saucedo, no rindieron y no fueron titulares en gran parte de su paso por este equipo. Rogerio se va con una cuota goleadora bastante, bastante pobre y al final de cuentas sin ser un hombre titular. Inclusive lo vimos en la final de vuelta en tiras estadounidenses siendo un hombre de recambio, siendo ya no un hombre importante y de confianza, prácticamente la estabilidad goleadora de José Rogerio se vio ante la falta de Dineno en el plantel. Tras las lesiones y las suspensiones que Dineno arrojaba, respondió en su momento Rogerio, pero jugando al lado de Dineno le costó demasiado trabajo y es por eso que la salida de este hombre realmente se va, creo yo tampoco sin afectar demasiado. Son las dos bajas que hasta el momento este equipo ha hecho oficial claramente de la mano y opinión por supuesto de Andrés Lilini, que esto confirma que llevaría un proyecto todavía unos años más. Que es lo que también estamos bastante seguros y el mensaje de Pumas fue muy claro, que si hay reestructura, que si va a haber cambios, van a haber más salidas que muy posiblemente la gente esté esperando. Yo quiero que tú me dejes aquí abajo en los comentarios qué nombres esperas tú que se anuncien como salidas y muy probablemente más de uno va a llegar. Desgraciadamente también esta lista de bajas oficiales de la cual platicaremos en unas semanas una vez ya que esté completa va a incluir por lo menos un nombre que son los que queremos blindar, un nombre que es los que queremos que nos haga la institución, pero semestre tras semestre tras semestre confirmamos y nos queda claro que por temas de las finanzas sanas que al parecer en cantera jamás van a llegar, un nombre importante abandonar a la institución. Ojalá no sea para verlo como otra playera de la Liga MX como recientemente está haciendo. Apoyado de jugadores que sí, era muy necesario y se le aplode a Pumas que el hombre que no rinde tiene que dejar al día uno después de finalizar el torneo, las instalaciones y esto sea ojalá en vísperas de que el plantel mejore. Se dijo en el Colón y Contra de Chivas, es muy fácil y con todo respeto hacer que este plantel mejore, porque en todo el torneo, a pesar de que hizo grandes cosas, fue limitado y mucho. Afición, pisando lo mejor y ya saben que de este lado seguimos, compartiendo la pasión. Adiós amigos.